Hola chicos, este es el estreno de Creepypastas de Ultratuba. Se extrañaran de que esté usando el Textalow, pero bueno, mi voz no da, lo que se puede llamar, miedo, es más, da risa. Por eso decidí hacer, o contar los Creepies con Textalow, pero no significa que deje de usar el micro en mis otros vídeos, y, esta es solo la abertura, así que no, no voy a contar Creepies en este vídeo, por lo cual, se acaba aquí, pero no olvides pasar por mis gameplays y el juego random del momento, y views, hasta la próxima, Tercos Dark. Yo mejor me voy corriendo de aquí. Pero, ¿que ha sido eso? ¡Ala!